Bienvenidos a todos y el día de hoy te voy a estar enseñando como instalar Optifine a tu Minecraft Esto es exclusivamente de Minecraft Java Premium No lo menciono y por si queda duda de las versiones no premium Porque normalmente los launchers ya te ofrecen la opción de poner Optifine directamente Con tu instalación que ya puedas tener Pero bueno, ahora si, pasando de lado y dejando esto Vamos a continuar con como sería la instalación Para poder instalar Optifine primero nos vamos a dirigir a la página de optifine.net Aquí directamente vamos a buscar la opción o la versión de Optifine de nuestra versión de Minecraft En este caso yo lo quiero para la 1.19.3 Antes de todo esto recuerda que ya tienes que tener preinstalado el Minecraft en su versión que tu requieres Esto quiere decir que ya tienes que haber abierto el Minecraft Es decir, tu vas a que instalaciones y seleccionas la versión que tu quieras Y en caso de que no la tengas le das nueva instalación Y ya es todo, con eso basta absolutamente todo hacerlo No abras el juego, no lo requieres abierto Después nos vamos a ir a descargarlo como lo acabas de ver a continuación En la versión 1.19.3 le vamos a dar a descargar Y ya posteriormente lo que vamos a hacer es dar click Es dar click aquí en la versión de Optifine Como yo ya tengo preinstalada la versión 1.19.3 Lo único que vamos a tener que hacer es darle a instalar Y aquí directamente va a empezar a hacer todo el proceso que tiene que hacer el programa Y ya nos va a arrojar este recuadrón Nos dice que ha quedado satisfactoriamente instalado Ya posteriormente lo que vamos a hacer es nuevamente Cerramos el launcher, lo vamos a abrir Nos vamos a ir a las versiones Y en caso de que no te parezca aquí primeramente la versión que tu acabas de instalar Nos vamos a ir aquí sobre la lista Y nos vamos a buscar la versión 1.19.3 de Optifine Ojo, esto para cada versión que llegues a ocupar Por servidor que vayas a jugar O por la versión de Minecraft que vayas a jugar Hay que reinstalar nuevamente Optifine Esto pasa únicamente con los de Premium Vuelvo a recordar chicos Si ustedes ya tienen directamente la versión de un launcher Normalmente los launchers ya ofrecen la experiencia de tener Optifine ya incluido Así que no habría tanto problema para poder ingresar Yo de aquí solamente será ingresar a jugar Y con eso ya tendremos todo Pero bueno Ahora sí antes de finalizar Recuerda dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte Que es importantísimo Y ahora sí que sí Nos vemos en un siguiente video Chau chau